Vamos a explicar lo que es el mensaje evangelístico cuando vamos a la calle qué es lo que tenemos que decir a la gente cuál es el mensaje verdadero de la salvación cuáles son las buenas noticias y si hay buenas noticias habrá alguna mala y es importante compartir esa mala noticia alguien se acercó a esta semana pasada y preguntó a Valeria en uno de nuestros evangelizadores y decía por qué siempre estáis hablando del pecado aquí cada vez que vengo bueno bueno si no fuera por el pecado no estaríamos en la calle evangelizando si no fuera por el pecado no habría un infierno ni un día de juicio o sea el pecado es la raíz de todos nuestros problemas así que cuál es el mensaje evangelístico salimos a la calle y decimos bueno os lo vamos a explicar Mau cuéntanos un poco sobre el mensaje esta es una de nuestras enseñanzas favoritas porque sabemos que hay mucha gente que hemos sido enseñados en nuestra iglesia lo que es evangelismo yo recuerdo de pequeño en la iglesia cuando era el tiempo de evangelismo lo único que escuchaba la gente decir es iba con alguien con un folleto de lo que sea y se le acercaban y le decían oye Cristo te ama y era el único mensaje que escuchaba a lo largo de todo el evangelismo y yo veía las caras de la gente y algunas pues lo aceptaban bien algunas no desde luego aquí en España ya Maritza te contará sus experiencias con el evangelismo pero lo que no es ser un Cristo falso y dices que fuerte quien ofrece un Cristo falso pero cuando le decimos a la gente oye porque no le das tu vida a Jesús porque te veo mal en tu matrimonio y veo que tienes muchos problemas con tu marido porque no vienes a Jesús que él va a solucionar eso y le entramos así a la gente y estamos vendiendo un Cristo de Papá Noel pórtate bien en el año y en Navidad te va a dar muchísimos regalos y pórtate bien y verás como Cristo te soluciona todo o le decimos a la gente es que te veo que estás bien deprimido porque no le das tu vida a Jesús y él te va a quitar eso y yo sé que lo hacemos con un corazón bueno de hecho yo lo he hecho muchas veces de hecho tenía una compañera de piso que no era creyente y su novio la dejó y yo la veía fatal ella sabía que yo era cristiano habló conmigo me contó su problema le dije no pues yo voy a ir por ti para que Dios te que esta depresión y el poder del Espíritu Santo bajó ella me dice no si siento algo raro y así emocional y sentía la presencia del Espíritu Santo vino a la iglesia cuatro veces y yo decía que bueno ya se convirtió y al quinta semana conocí a otro chico y se enamoró del otro obviamente no creyente y dejó la iglesia y dejó todo porque yo le presenté un Cristo falso un Cristo que únicamente le quitaba su depresión y un Cristo que únicamente le o sea que no había nada que ella más tuviera que hacer porque pues lo único que hace Cristo es solucionarnos la vida pero para eso le puedo decir oye porque no te compras un billete de lotería que igual te va mejor que con Jesús ¿no? y entonces tenemos que tener mucho cuidado y este taller trata de eso ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la realidad de España y del mundo? ¿cuál es la realidad de los no creyentes? ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿cuál es el mensaje que tienen que escuchar de la iglesia los no creyentes? ojo es un mensaje evangelístico no es un mensaje dentro de iglesia es un mensaje para los no creyentes lo primero de lo que sí es el mensaje que está constituido en primero hay malas noticias sabemos que la palabra evangelio saben todos lo que significa evangelio buenas noticias entonces sabiendo esto me encanta cuando escucho a Daniel West dice la razón por la que las buenas noticias son tan buenas es porque hay unas malas noticias que son muy malas y por eso necesitamos unas buenas entonces cuando tú comienzas a preparar este mensaje evangelístico lo primero que tenemos que tener en cuenta y saber cuáles son las malas noticias ¿cuál es la mala noticia de esta sociedad? ¿cuál es la mala noticia de la humanidad? lo primero somos culpables ¿culpables de qué? dice Romanos 3.23 que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios o sea cuando viene la gente y dice no es que somos muy buenos o soy muy buena persona eso no es cierto la realidad es que todos hemos pecado y no nos hemos dado cuenta de lo que hay dentro de nosotros pero para eso está el evangelista de kilómetro cero para sacar ahí a la luz todo entonces dice Romanos 2.12 que vamos a ser juzgados según la ley de Dios todas las personas de toda la humanidad de todas las generaciones o sea gente que vivió en el año 1600 o en el año 300 antes de Cristo o en el año 2050 si aún Cristo no ha venido todos vamos a ser juzgados delante de Dios y nuestra realidad delante de Dios es que somos criminales o sea Dios ve a uno creyente y le ve como un criminal le ve como alguien que es culpable alguien que está alguien que está esperando en el juicio hay una escritura que dice que la ira de Dios está esperando ser revelada en el día del juicio entonces porque dices es que yo veo a mis vecinos que son bien malas personas y tratan bien mal o mi jefe trata bien mal a la gente y yo veo que no le pasa nada a él y yo que soy bien bueno a mí todo lo malo me pasa a mí eso es algo que escuchamos muy comúnmente pero la realidad es que la ira de Dios está contenida contra el pecador y contra el culpable y va a caer en un día y va a haber justicia un día y eso va a venir nuestra realidad es que estamos muertos dice Efesios Pablo decía vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados yo me acuerdo cuando cuando me convertí yo de repente o sea esto pasó algo físico de repente o sea abrí mis ojos después de estar como tumbado en el suelo como una hora derramando mi vida a Dios y clamando misericordia y el perdón de Cristo y de repente abro mis ojos y el cielo lo veía más azul y escuchaba diferente y de repente hasta olía diferente y algo en mi interior y yo estoy seguro que muchos lo habéis experimentado porque lo he escuchado a más de una persona decir eso pero es como que dices antes estaba muerto y ahora como que todo ha cobrado algo diferente y veo con más color y escucho con más sonido y las cosas han cobrado una vida que antes no tenía pues eso es lo que dice Pablo de la realidad del pecador estábamos muertos en nuestros delitos y pecados eso es una mala noticia es una terrible noticia somos pecadores dice también Pablo en Hebreos dice que nos despojemos de todo el peso de pecado que nos rodea o sea cuando alguien viene y me dice yo no tengo de qué pedirle perdón a Dios me entra algo dentro y digo ¿cómo que no tienes de qué pedirle perdón a Dios? vamos a ir ley mandamiento por mandamiento a ver si de verdad no tienes algo de qué pedirle perdón a Dios porque todos somos pecadores no hay una sola persona que no tenga algo de qué arrepentirse no hay una sola persona que no esté culpable como delante de Dios no hay una sola persona que pueda decir yo no necesito el perdón de Cristo porque estaría mintiendo somos esclavos ¿cuántas veces has conocido gente o en tu propio testimonio dices yo antes de conocer a Cristo intentaba dejar estas cosas y no podía y cuántos hombres que han sido infieles a sus mujeres que incluso se sienten mal y viven con esa culpabilidad pero dicen es que es más fuerte que yo y cuando menos me lo espero ya vuelvo a caer otra vez y le vuelvo a ser infiel a mi mujer o personas que roban dicen yo sé que está mal robar pero cuando menos me doy cuenta vuelvo a hacerlo y cuando vuelvo a estar solo y veo dinero algo se levanta dentro de mí y mis manos van hacia allí y lo agarro y cuando menos me doy cuenta mis padres me dicen algo sale una ira aquí de rebeldía y les grito y les trato mal y dices y soy esclavo de eso y no puedo soltarme y es algo que me está atacando y esa es la realidad de Madrid y es la realidad de España jóvenes que son esclavos a impureza sexual jóvenes que son esclavos a rebeldía contra sus padres padres de familia que son esclavos a la infidelidad o maltratos a su mujer e incluso yo he escuchado mujeres que han sido maltratadas y dicen que es como que de repente le sale algo a su marido que están esclavos a eso una ira que no pueden controlar no tienen dominio propio porque están atados a su pecado y necesitan y necesitan que venga alguien y nos saque de esto pero eso es una noticia horrible no podemos ser libres por nosotros mismos si Cristo dijo si pecas eres esclavo de tu pecado Pablo dijo eras esclavo del mal cometías pecados sexuales y toda clase de maldades eso es en Romanos 6.19 entonces que esperanza hay porque las noticias son horribles yo no puedo decirle a la gente oye Cristo te ama porque yo sé que toda esta realidad está detrás yo sé que Cristo le ama y esta persona yo le voy a hablar del amor de Dios pero antes de hablarle del amor de Dios tengo que ponerle en la realidad en la que estamos viviendo soy enemigo de Dios Pablo en Romanos 5 dice éramos enemigos de Dios la ira de Dios está contra nosotros todos los días contra los digo nosotros los pecadores o sea yo me pongo delante de Dios y a veces antes de antes de hablarle a la gente de arrepentimiento y eso le decimos no pues tú pídele a Diosito que te ayude en México decimos mucho Diosito que de Diosito pues nada pero yo no puedo decirle eso porque es enemigo de Dios Dios le ve y dice eres mi enemigo y estoy conteniendo mi ira y voy a traer justicia porque estás esclavo a tu pecado estás rodeado de pecado eres enemigo mío y va a venir el día del juicio y yo te ordeno que te arrepientas pero si no lo haces va a haber justicia real que viene de parte de Dios no una justicia de los hombres una justicia que va a venir de parte de Dios en el día del juicio donde todos los hombres estaremos delante de nuestro Creador y vamos a ser juzgados según nuestros actos según nuestros pensamientos según nuestras palabras según nuestros secretos todos nuestros secretos van a ser juzgados que miedo que noticia tan horrible y aún hay más se pone peor hijos de ira la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres estoy citando lo que dijo el apóstol San Pablo dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres eso es Romanos 1.18 Salmo 7 dice Dios está airado contra el impío todos los días todos los días o sea no hay día que la ira de Dios no esté contra la injusticia eso es sacado de la Biblia que noticia tan tremenda y se pone aún más porque la realidad es que todas estas cosas sumadas o sea soy enemigo soy pecador soy esclavo del pecado soy hijo de ira estoy muerto voy a estar en el día del juicio y sabes cuál es mi realidad que voy al infierno esa es la realidad de Madrid esa es la realidad de España esa era mi realidad antes de arrepentirme y poner toda mi fe en Cristo yo estaba yendo al infierno yo pensaba que haciendo pues yendo a la iglesia y levantando mis manos y siendo evangélico de cultura pero mi corazón estaba viviendo para el diablo y mi realidad era que yo iba para el infierno y el infierno es un lugar de confusión y de venganza eterna eso lo dice Daniel el profeta Daniel Cristo dijo que el infierno era un lugar de tinieblas de lloro y crujir de dientes que fuerte que Cristo dice que cualquiera que hable mal de su hermano va a ir al infierno y te doy la cita para que lo veas y te entre temor santo dice es Mateo 5.22 dice cualquiera que hable mal de su hermano irá al infierno donde habrá fuego Cristo dice que es un lugar donde el fuego nunca se apaga en Apocalipsis dice que es un lago de fuego de tormento de día y de noche Pablo en Tesalonicenses dice que los que no conocieron a Dios ni le obedecieron van a ir al lugar de eterna perdición excluidos de la presencia de Dios yo no quiero ir ahí me entra un temor tan fuerte y digo si Cristo mismo dice que si hablo mal de mi hermano y estaba hablando a creyentes y a los que le estaban siguiendo o sea que temor habrá esperanza habrá esperanza porque esas son las malas noticias en las que vivimos aquí entonces que esperanza hay que esperanza hay si la noticia es tan horrible que si somos enemigos que si somos hijos de ira si somos pecadores y culpables delante de Dios que hay que que hay que gritar en la calle cuando levantamos nuestras voces que es lo que gritamos a la gente y decimos hay de vosotros nuestro corazón está gritando hay de vosotros que mala noticia cae sobre nuestra cabeza sobre nuestras vidas que estamos que están a todos a un paso del infierno un paso del juicio de Dios que es el mensaje evangelístico pues entender lo que es la mala noticia que es lo que está viviendo la gente en vuestra ciudad mas Dios muestra su amor para con nosotros que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros porque predicamos la cruz en la calle la cruz es la solución a la mala noticia que hay sobre nuestras vidas si no fuera por la cruz y la resurrección no tendríamos nosotros ninguna esperanza y sabe la buena noticia empieza pensando en que Dios no tenía que haber hecho esto digo porque porque Dios no se levanta y acaba de una vez para siempre con esa raza humana que está tan podrida tan llena de veneno que le odiamos día y noche porque no elimina todo ese planeta tierra de una vez y es más que lo hizo una vez con Noé con la generación de Noé solo encontró una persona justa Noé y su familia ocho personas se salvaron todo lo demás eliminados pues entendemos lo que es el corazón de Dios él no quiere hacerlo pero no le queda más remedio porque es un Dios justo y santo y tiene que castigar el mal y ya prometió no derramar más este tipo de castigo sobre la tierra como un diluvio pero si derramó ira porque él cuando vio nuestra situación la mala noticia que era tan mala 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 se levanta de su trono mira a su hijo que está a su diestra y dice hijo ya es tiempo de bajar a la tierra y vamos a rescatar esta gente vamos a proveer una manera de redimir esta gente de salvar esta gente de perdonar a esta gente entonces Cristo descendió a esta tierra Dios se vistió de carne y hueso nació en Belén como un bebé vivió una vida perfecta vio mujeres guapísimas y no cometió adulterio ni en su mente ni una vez había momentos para poder mentir y no mintió no había no robaba nunca en su vida respetaba a sus padres toda la vida lo único que hacía Jesús era obedecer continuamente perfectamente a su padre él hacía todo lo que tú y yo no podíamos hacer él mentía él siempre o sea nosotros mentimos y él siempre decía la verdad nosotros con actos impuros continuamente él vivía una vida pura todo lo que todo lo que nosotros no podíamos hacer él lo hacía y así vivió su vida perfecta y llega al día de Getsemaní cuando Jesús mismo está allí orando y está sudando gotas de sangre porque sabe lo que le va a esperar en la cruz claro él no quería experimentar clavos en las manos ni en los pies él no quería pues estar ahí colgado desnudo completamente desnudo en una cruz de vergüenza delante de todo el mundo delante de su madre él no lo quería pero por eso no estaba sudando supongo la gota de sangre porque él sabía lo que le iba a esperar y lo que le esperaba era tomar la copa es decir si hay una manera decía Jesús al padre en esa oración si hay una manera de rescatar a los seres humanos sin que yo tener que tomar esa copa pues mal no lo que yo quiero sino lo que tú y se sometió a la voluntad de Dios y el padre decía no tienes que beber la copa ¿qué era la copa? la copa era la ira de Dios la copa era el juicio de Dios la copa es lo que lo que todos los de la generación de Noé tenía que tomar y Cristo dijo no lo vamos a hacer de esta manera voy a tomar la ira de Dios por vosotros y se subió a esa cruz se subió a esa cruz y cuando él estaba en esa cruz se vistió de nuestro pecado desde arriba hasta abajo desde adentro hacia afuera todo vestido de nuestro pecado y luego se abrieron los cielos y en vez de Dios castigar al mundo entero y eliminar el mundo entero derramó todo su castigo sobre el hijo sobre el pecado que tú y yo hemos cometido esto es la cruz la ira de Dios derramada sobre Cristo la persona de Cristo el hijo de Dios para que tú y yo no tuviésemos esa ira y ese juicio donde nos escondemos pues yo me escondo detrás de la cruz como está Ramón ahora que lugar hay seguro en este mundo solo detrás de la cruz porque ahí está Dios que tiene que ser un Dios justo y santo y Cristo dice yo os voy a proteger de la ira del juicio que merecéis pero lo voy a tomar yo así que lo recibe él y nosotros escondidos detrás agarrados a la cruz y esa es la buena noticia la buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar pagó un precio por nosotros para que nosotros no tuviésemos que pagar ese precio él bebió la copa de la ira para tú y yo no tenemos que algún día tomar esa copa de ira cuando yo estoy predicando en la calle y veo a la gente cuando hablo de Cristo hablo de la cruz y predico la cruz en la calle y veo que me dan la espalda que me ponen las manos así los ojos así agarran a sus hijos y se van lo que yo les estoy diciendo es que ven a Cristo arrepiéntete ya vuélvete a Dios agárrate a la salvación de Dios porque si no algún día tendrás que tomar la copa de la ira de Dios y será toda la eternidad y nunca saldrás os estoy ofreciendo salvación porque os va ama más su pecado que a Cristo o que Dios tenga misericordia de esta nación y de todas las naciones la cruz predícala en la calle habla de Cristo en la calle no vengas y digas estás tienes un vacío en el corazón pues acepta a Cristo y todo se va a solucionar mentira habla de Cristo habla de lo que pasó en la cruz habla de la mala noticia exalta a Cristo y luego háblale de las buenas noticias las buenas noticias amén Dan habla de nos háblanos de la buena noticia tenemos buena noticia no y gloria a Dios por esta buena noticia es como como dijo Mao ahora mismo el evangelio significa la buena noticia y la razón porque es tan buena es porque la mala noticia es tan mala y tenemos la mejor noticia de todo el mundo y por cada una de estas malas noticias que nos dio Mao hace un momento tenemos buena noticia para ello porque si somos culpables pero por la cruz ahora somos inocentes que bueno no que Dios nos declare inocente porque hizo por nosotros en la cruz hay poder como dijo Jacobo ahora mismo hay poder en el mensaje de la cruz y Cristo dice en Romanos capítulo 5 versículo 9 que Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo Cristo nos declara inocentes si éramos muertos en nuestro pecado sabes que cada vez que estamos ahí pecando en el mundo antiguo estamos muriendo y somos tan muertos en pecado pero dice que Cristo punto número 2 aquí es que Cristo nos da vida dice en Efesios capítulo 2 versículo 5 nos dio vida juntamente con Cristo y la cosa que tenemos que hacer es que tenemos que morir a nosotros mismos si esta es la verdad dice en Gálatas capítulo 5 nosotros tenemos que crucificar esta carne nuestras pasiones y los deseos pero juntamente con Cristo estamos resucitados y su vida entra en nosotros cuando arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo y entonces somos tenemos vida adentro cada vez que pecamos en la vida pasada estamos poniéndonos más y más sucios más y más sucios y sólo cuando pensamos acerca de que hizo Cristo y cada vez que tomamos la santa cena recordamos que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros y él derramó su sangre precioso y esta sangre nos limpia nos limpia si éramos y éramos sucios pero ahora somos limpios y santos en la presencia de Dios así cuando morimos y estamos ahí delante de Dios algún día él no vea la suciedad de nuestra alma pero él vea la santidad de su hijo viviendo adentro de nosotros qué buena noticia éramos esclavos en el pecado aganchados tenemos aquí una predicamos aquí una predicación de las cadenas como los esclavos no de hace muchos años no y cuando había mucha esclavitud en los Estados Unidos siempre vieron los esclavos con las cadenas las cadenas puestas y pero Cristo cuando él murió por nosotros en la cruz él nos compró las cadenas de pecado y ahora somos libres dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1 Cristo nos hizo libres él pagó el precio con su precioso sangre éramos enemigos de Dios y Cristo nos hizo amigos con Dios dice en en Romanos capítulo 5 versículo 11 hizo las pazes con nosotros por medio de la muerte de su hijo ahora vivimos en paz con él por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces somos reconciliados éramos enemigos pero ahora somos amigos y eso es que hizo Jesucristo por nosotros él nos reconcilió a Dios porque éramos enemigos y ahora él nos ha dado este ministerio de reconciliación dice en en segundo Corintios capítulo 5 ahora nosotros toca nosotros tenemos que reconciliar este mundo y compartir la buena noticia con la gente en el mundo que ellos también pueden ser amigos y si éramos hijos de ira pero dice en Efesios capítulo 1 6 que somos aceptados en él Cristo nos acepta como hijos amados sabes que cuando como explicó aquí ahora mismo Jacob cuando Jesús estaba en la cruz y todo nuestro pecado del mundo estaba encima de él y toda la ira de Dios vino sobre su hijo él tomó nuestro lugar de la cruz en este momento y él recibió todo el sufrimiento por nosotros y Cristo tomó esta copa de ira Mau explicó ir a este lugar tan horrible una casa no hecha por manos eterna en los cielos está ahí esperándonos cuánto amo a Cristo por lo que él ha hecho en la cruz por nosotros que mala es la mala noticia que sumamente mala es la mala noticia y que sumamente buena es la buena noticia y si no fuera por Cristo donde estaríamos tú y yo hoy y si no fuera por él pues ya estaríamos todos condenados qué mensaje tenemos en la calle hoy qué mensaje tenemos para compartir en Isaías 40 habla de que dice grita a voces y dice Isaías pero qué quieres que grite que el hombre es como hierba del campo que pase el viento y luego empiece a explicar lo que es la mala y la buena noticia pues tenemos un mensaje que compartir y que todo España escuche desde las cajas rojas y desde cuencas y de que la raza humana está en una terrible situación una situación terrible y sumamente peligrosa pero gracias a Dios que Cristo nos ama porque de tal manera amó Dios a Cristo si llegamos al amor de Dios si llegamos a la gracia y misericordia de Dios primero explicamos la mala luego explicamos lo que Cristo hizo en la cruz y luego terminamos con la buena noticia y llamamos a la gente al arrepentimiento no es una invitación yo no invito a nadie a arrepentirse y a poner su fe en Cristo yo les ordeno no es una invitación bueno si queréis mire si no estáis haciendo otra cosa hoy porque no le pides perdón y así te aseguras la vida eterna no huye de la ira venidera porque predicaba Juan el bautista así porque hay una ira venidera huye de la ira venidera y corre a Cristo y corre a Cristo y arrodíllate y humíllate y clama a Dios y pídele perdón y arrepiéntete y síguele con todo tu corazón y deja que que él te haga vivir y que te perdone y que te adopte amén este es el mensaje evangelístico y como descansa y como reposa la autoridad y la unción y el poder de Dios sobre nuestras vidas cuando predicamos así este es nuestro mensaje de tú a tú y también cuando predicamos todos un país o cómo exactly en reco